Puigdemont, sí, el que se fugó en el maletero de un coche, el mismito, apoyará una moción de censura del PP si Sánchez incumple su pacto con Jules. Carlos Puigdemont. También, si no fuera porque es trágico, sería cómico, ¿verdad? Puigdemont tiene unas en la manga para obligar a Pedro Sánchez a cumplir los compromisos adquiridos con el independentismo. Tras una eventual investidura del líder socialista, según fuentes de Junts per Catalunya, consultadas por Objective, sus siete diputados no dudarán en unir sus votos al PP y Vox, con quien suman 176 diputados para apoyar o alentar una moción de censura contra Sánchez que dé un vuelco a las mayorías parlamentarias y, si es posible, acorte la legislatura y precipite una nueva convocatoria electoral. ¿Sorprendidos, señores? Me parece un disparate y no hay quien se lo crea, por varias razones. Primero, porque una moción de censura inviste expresidente a Feijóo y Feijóo ni va a convocar elecciones ni hostia, va a gobernar todo el tiempo que tenga. Segundo, si hacen eso están muertos en Cataluña porque, vamos, dar el voto a Vox y al PP en el Estado Nacional están muertos. Ahora, fijaros, Bildu y el PNV en País Vasco y el K Republicana y Junts están peleando a ver quién hace más el histriónico para ser el más listo de la clase porque donde se juegan las habichuelas no es en Madrid donde tienen un cachito, donde se la juegan es en las catalanas y en las vascas. Y están haciendo todo un histriónismo. Y ese rollo que dicen, ¿hay una moción de censura? Se lo cree nadie, pero es un show dentro de las negociaciones. ¿Todo clarísimo? Juan Carlos. A ver, yo creo que es inversamente proporcional que Junts apoyara a la derecha, porque sería su muerte, lógicamente. Sobre todo, entiendo que Vox además lo provocaría, porque yo todavía no me creo que Vox le vaya a dar a Feijóo gratis sus votos en un hipotético gobierno. Se nos está dando ahora porque sabe que no va a ser investido. Pero vamos, sería... Vicepresidente lo menos. Por supuesto, y con cargos, con ministros, como ha pasado en las comunidades autónomas, porque estos están aquí intentando tomarnos el pelo. Nos quedamos los votos por patriotismo, las narices. Ah, te digo una cosa, otra de las cosas que habría que cambiar es la ley de enjuiciamiento criminal. Por ejemplo, ¿qué es eso de que no se puede abrir juicio oral a un... ¿cómo se le llama ahora? Investigado, ¿no? O acusado, vamos. No, es que claro, no le hemos podido detener, es que Pudemón no le hemos podido traer aquí, ni ponerle delante... Bueno, ¿y qué? Es rebeldía. Y entonces digo, bueno, ¿y qué? Señor, se le abre el juicio oral. Si usted viene, se le juzga. Si no viene, puede usted tener aquí un representante legal que le defienda y habrá una sentencia. Y si se le condena, se le condena. ¿Qué es eso? Este señor es que ahora mismo está en el limbo. Es una cosa lamentable. Es que es acojonante. Y como está en el limbo, porque se le tenía que haber juzgado ya, si hubiera una ley de enjuiciamiento criminal como Dios manda, este tío estaría ya condenado, allí huido, pero condenado. Y este tío no se podría presentar a nada, no estaría inhabilitado para todo y no podría hacer nada de nada. Es más, no estaría ni de eurodiputado, porque estaría condenado en firme.